hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando de esta app es una app y plataforma web también si están obviamente utilizando un ordenador o computadora lo pueden utilizar obviamente en su página web les voy a dejar en la descripción la página web y la app se llama sensei trade sensei trade básicamente nos va a permitir lo que es invertir en bolsa de valores sensei trade nos va a permitir invertir en bolsa de valores y también lo que nos va a permitir obviamente es comenzar a hacer inversiones en diferentes empresas tecnológicas podemos invertir por ejemplo en empresas como google como amazon como tesla también podemos consultar obviamente la cartera que de inversiones que hacen grandes inversionistas por ejemplo que hay una sección que llama grandes inversores como por ejemplo warren buffett o george soros podemos obviamente ver la cartera de inversiones que hacen estos grandes inversionistas consultar qué inversiones hacen y nosotros puedes en cierta forma puedes hacer algo similar para obviamente generar mejores ganancias creo que para todo mundo es conocido obviamente el nombre de warren buffett o de george soros que son de los principales inversionistas en el mundo son de las personas más exitosas y que viven totalmente de sus inversiones obviamente el sensei te te permite básicamente obviamente vivir de tus inversiones sensei trade lo que va a hacerte es pues que tú puedas obviamente tener un ritmo de vida un poco más relajado y vivir de tus inversiones pero esto requiere un capital inicial tú puedes dejar de trabajar vivir de las inversiones creo que es una de las mejores formas de tener una libertad financiera porque obviamente va te va a permitir y obviamente vivir una vida más tranquila un poco más relajada pero requiere un buen capital inicial o no buen capital pero si un capital inicial que es el que vamos a poner a disposición de las inversiones y que después estas inversiones van a generar una rentabilidad y después nosotros podemos ir bueno sacando parte del capital pero siempre vamos a ir dejando otra parte del capital en la plataforma para obviamente seguir reinvirtiendo y viviendo de las inversiones como les digo por ejemplo personas como warren buffett o george soros viven totalmente de sus inversiones y como les digo ustedes aquí pueden consultar las empresas en que ellos invierten para que ustedes pues también tener una idea en que invertir por ejemplo George Soros aquí aparecen algunas de las empresas en las que él invierte como por ejemplo de Tivo Inc. o ADCO AGRO SA entonces ustedes pueden decir bueno pues si George Soros invirtió en una de estas empresas yo voy a invertir también entonces ustedes pueden ver la información de la empresa ver la opción que ustedes pueden invertir por ejemplo en esta opción de que se llama ADCO AGRO pues te permite comprar una acción y básicamente puedes hacer lo que es comprar una acción de 8.82 dólares y convertirte en inversionista de esta empresa vamos a ver las inversiones que tiene Warren Buffett que son totalmente diferentes Warren Buffett tiene dinero invertido en acciones de empresas como por ejemplo Apple que creo que le va a llamar mucho la atención creo que las que tiene Warren Buffett son más conocidas porque ha invertido en empresas como por ejemplo Wells Fargo que es uno de los principales bancos de Estados Unidos junto a Bank of America Wells Fargo como les digo es junto a Bank of America son los principales bancos de Estados Unidos Coca-Cola Company que bueno no necesita ninguna presentación tiene dinero invertido en acciones en IBM en American Express que es un proveedor de tarjetas de crédito al igual que Visa y Mastercard y obviamente en Apple entonces por ejemplo vamos a ver en Wells Fargo por ejemplo me dice que el mercado está abierto y hay un porcentaje pues de obviamente de rentabilidad del 2.17% nosotros podemos darle en comprar y podemos comprar acciones ahí nos dice obviamente estamos trabajando yo estoy trabajando con una cartera de prueba ya les voy a mostrar yo estoy trabajando con una cartera de prueba pues me dice dinero disponible que tengo $9.962.96 y el coste que vamos a hacer aquí pues le vamos a decir que vamos por ejemplo a invertir en acciones por ejemplo $100 me dice ahí me dice el dinero disponible y el coste estimado entonces le vamos a revisar orden entonces ahí por ejemplo yo le digo que el número de acciones que yo quiero de Wells Fargo es 100 acciones se puede decir entonces el precio de mercado por número de acciones me va a salir aproximadamente de $4.800 dólares y la comisión de $2.99 dólares la comisión es una comisión que cobra Sensei Trade como tal digamos que son $3 dólares obviamente por la compra de acciones que nosotros hacemos una compañía pero es una comisión muy pequeña en cuanto a la inversión que nosotros vamos a hacer ahí me dice abajo el total de la orden y aquí me dice que vamos a cerrar automáticamente su posición en o por debajo del nivel de protección del gerente de riesgo de inversión o sea el 80% entonces lo podemos bajar un poco aquí y si ustedes se fijan aquí el nivel de riesgo nosotros tenemos que ver porque hay riesgo en las inversiones eso genera el riesgo puede venir por por ejemplo por la volatilidad del mercado por la inflación también puede hacer variar el precio de las acciones por ejemplo aquí ya creé la orden para comprar las 100 acciones de Wells Fargo le doy que ok y por ejemplo ya invertí en una empresa que está invirtiendo Warren Buffett les decía que las inversiones tienen su cierta pues sus ciertos grados de se podría decir de riesgo porque el mercado muchas veces es muy volátil por ejemplo aquí si ustedes se fijan los precios están cambiando yo aquí tengo por ejemplo 100 acciones en Wells Fargo y 5 acciones que había comprado anteriormente en Cemex estas acciones yo ya las había comprado en Cemex y como ustedes se fijan el valor pues fueron de 33.95 dólares 5 acciones en Cemex que es una de las cementeras más grandes del mundo CEMEX es cementos mexicanos y obviamente el beneficio por acción me dice que ahorita estoy perdiendo se puede decir porque el beneficio por acción es de menos 0.32 centavos de dólar precio del día el precio más bajo es 6.79 dólares y el precio más alto es 7.03 dólares aquí pueden ver ustedes más información sobre obviamente sobre los precios y los porcentajes como suben y bajan y como les digo los precios ustedes se fijan está variando el porcentaje de ganancia hay veces a veces está en negativo tanto mis acciones de Wells Fargo como de Cemex están en negativo pero el valor se está moviendo a cada rato y el valor de la cartera es muy importante que por ejemplo yo empecé con un saldo de 10.000 dólares en mi cartera y ese saldo de mi cartera es importante apuntarlo y cuando yo compro acciones por ejemplo en Wells Fargo que compré 100 acciones y en Cemex que compré 5 acciones yo tengo que ir anotando el saldo que yo tenía en mi cartera para ver si ese saldo está bajando ahorita bajó a 4.830 dólares y estaba más arribita ahorita subió a 4.830 y todo entonces como les digo el mercado es muy volátil porque el mercado en la bolsa de valores y invertir en acciones requiere un riesgo porque puedes perder parte del capital pero también hay posibilidades de que también ganes con tu inversión en las acciones de estas empresas como te digo en la bolsa de valores hay riesgos como que te digo de la volatilidad de la inflación por ejemplo que tú estás invirtiendo y te está yendo muy bien y de repente se viene una pandemia como el COVID-19 eso va a afectar el valor de las acciones de estas empresas y te va a... mira ahorita subió a 4.857 de un solo en Wells Fargo tengo positivo más 24 dólares y hace poco tenía negativo menos 2 dólares entonces este es un mercado muy volátil como te digo el motivo de la pandemia le ha afectado por ejemplo este video yo lo estoy grabando el 5 de octubre del 2021 y un día antes un lunes hubo un apagón de Facebook de 4 horas aproximadamente donde no estaba disponible ni Messenger ni Instagram ni Whatsapp ni Facebook y ese apagón le costó a Facebook 7 mil millones de dólares y si yo estaba invirtiendo en acciones de Facebook a mí obviamente eso se fue a pique y perdí... perdería... hubiera perdido mucho dinero en las acciones que yo tenía por ejemplo en Facebook aquí... aquí en la... cuando dice cuenta aquí les va a mostrar a ustedes... yo les voy a dejar un enlace en la descripción del video entonces ustedes se van a ir a ese enlace de Sensei Trade y ahí ustedes van a crear su cuenta ustedes van a crear su cuenta y les va a pedir información básica esta plataforma es... pues es española y está orientada al mercado español pero se puede registrar de cualquier país de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica de Europa, de donde sea se pueden registrar ustedes y lo que tienen que hacer es verificar su identidad aquí yo ya le dedico... una vez que ustedes entran a la cuenta lo que tienen que poner como les digo es correo electrónico asignar una contraseña poner un nombre de usuario su fecha de nacimiento su nacionalidad su nombre, apellido eso básicamente cuando ustedes ya entran a la cuenta en la aplicación aquí les va a pedir donde dice los documentos están pendientes de revisión les va a pedir que verifiquen su identidad entonces ahí les va a pedir un documento de identificación del país que ustedes estén residiendo o sean ciudadanos entonces por ejemplo en mi caso que soy de Honduras pues subo... podía subir mi ID de Honduras o mi pasaporte hondureño y subir una prueba de la residencia donde tú estás viviendo si yo estoy viviendo por ejemplo en un país de Latinoamérica subir por ejemplo un recibo del agua o de la luz o del teléfono que indique mi nombre junto con la dirección donde vivo igual un extracto bancario por ejemplo si eres latinoamericano y vives en España por ejemplo puedes subir pues la tarjeta de residencia temporal e incluye creo la dirección o por lo menos la ciudad donde vives un extracto bancario también te va a servir un contrato si estás alquilando un piso por ejemplo cosas así que muestran tu nombre y tu dirección aquí hay cosas muy importantes por ejemplo aquí me dice valor de la cartera aquí si ustedes se fijan en la parte de arriba yo estoy con una cuenta que dice cuenta práctica y aquí me dice valor de la cartera y aquí abajo tengo dos opciones y dos pues dos opciones que puedo activar y desactivar abajo me dice tipo de cuenta y tengo la la cuenta práctica que la tengo activada y tengo la cuenta real y está desactivada si yo activo la cuenta real automáticamente se desactiva la cuenta práctica me saca de la aplicación y se vuelve a reiniciar la aplicación y ya ingreso aquí con la cuenta real si yo estuviera trabajando con la cuenta real arriba diría cuenta real ¿qué significa esto? cuenta práctica es eso una cuenta de práctica para yo practicar ver cómo funciona el comprar acciones cómo funciona el mercado de valores practicar con dinero no real cuando yo activo la cuenta práctica en valor de cartera me dan 10 mil dólares para que yo pueda obviamente dinero ficticio esos 10 mil dólares yo los puedo jugar con ellos y hacer inversiones como hice ahorita en CEMEX y en Wells Fargo y en cualquier empresa que yo quiera ver la rentabilidad por ejemplo ahorita estoy en una rentabilidad de menos 1.10 dólares ver cómo se mueve el mercado ver la volatilidad del mercado cuánto puedo cómo se puede ganar dinero en esas acciones o si se puede perder entonces aquí te explica por ejemplo el valor de la cartera representa el valor total de todas las posiciones de su cuenta incluido el dinero disponible y aquí me dice por ejemplo cuánto tengo de efectivo disponible para operar de los 10 mil dólares que me dieron la cuenta práctica yo tengo ahorita disponible para comprar más acciones 5 mil 159.97 dólares y el valor de mi cartera o sea lo que he invertido hasta ahora es 4 mil 832.95 dólares que es lo que invertí en Wells Fargo y en CEMEX en este caso esto es muy importante todas las empresas o todas las plataformas y apps de trade para hacer trading te dan una cuenta de práctica te recomiendo muchísimo utilizar esta cuenta de práctica ver cómo se mueve el mercado ver videos no solo te quedes con este video ve hay un canal oficial de Sensei Trade en YouTube te voy a dejar el enlace del canal oficial de ellos para que mires los videos mirar otros videos de otras plataformas de trading empaparse mucho o sea aprender mucho sobre cómo hacer trading y cómo invertir en acciones porque esto si lo haces de una manera improvisada de una manera pues como te diría de un modo principiante y pones dinero ahí 10 mil dólares y no sabes lo que estás haciendo y solo te pones a invertir a lo loco se puede decir en comprar acciones sin saber lo que estás haciendo eso te va a llevar a una pérdida como te digo por ejemplo un día antes de haber grabado este video hubo un apagón total de facebook y si yo me pongo a comprar voy a acciones de facebook probablemente voy a perder parte de mi dinero porque las acciones de facebook ahorita están en caída en cierta forma por ese apagón facebook como te digo perdió 7 mil millones de dólares y entonces no es muy buen momento para comprar acciones en facebook todo eso lo tienes que ver pues como te digo la volatilidad cómo se mueve el mercado la inflación todo eso te va a repercutir como te decía por ejemplo te puedo decir por ejemplo digamos que en apple sufre un ataque masivo y se roban varias cuentas de apple de la cuenta que nosotros usamos de apple id usamos un correo y se filtran muchas de esas cuentas y ese escándalo eso le va a traer repercusiones a apple entonces en ese momento no es muy buen momento para invertir en apple entonces todo eso lo tienes que ver entonces por eso te recomiendo que hagas todo esto con la cuenta práctica la cuenta real como te digo cuando yo la activo se desactiva la práctica y ya tendría con dinero real por ejemplo yo activo la cuenta real entonces me desactiva automáticamente la cuenta de práctica y se reinicia la aplicación y aquí ustedes ven ya me manda a mi cuenta real obviamente mi cuenta real ya es dinero real si yo me pongo a invertir en las inversiones que hice ahorita en Wells Fargo en Cemex en las inversiones que hice y las inversiones van mal no está funcionando bien y se pierde dinero estoy perdiendo dinero real mi dinero de verdad lo estoy perdiendo porque aquí la cuenta real es mi dinero de verdad por eso dice valor de cartera 0.0 porque todavía no le he puesto dinero estoy trabajando y operando con mi cuenta de práctica y por eso ahí todo está en cero pero la demás interfaz es toda la misma también hay una buena opción que yo les recomiendo y es que yo les voy a dejar un enlace en la descripción del video y si ustedes se registran con ese enlace ustedes van a obtener lo que son 30 dólares de crédito en la cuenta para que ustedes comiencen a operar a comprar acciones 30 dólares es bien poquito pero con eso pueden empezar a comprar aunque sea una o dos acciones de una empresa en la cuenta real no es cuenta de práctica la cuenta de práctica la van a tener sí o sí les van a dar 10 mil dólares para que operen con dinero ficticio pero aunque digan ahí que están ganando no van a ganar nada obviamente ya en la cuenta real se les va a acreditar un 30 dólares de crédito si ustedes se registran con el enlace que les dejo en la descripción del video una vez que ustedes se registran con ese enlace y lleguen aquí verifican la identidad como les dije y cuando ya pase aquí los documentos están pendientes de revisión y digan que están aprobados los documentos y se aprobó su cuenta una vez que ustedes hagan la compra de una acción no importa el precio que sea ni la empresa que sea cuando ya ustedes compren una acción en cualquier empresa se les van a acreditar 30 dólares en su cuenta por haberse registrado con mi enlace que está en la descripción del video aquí la cuenta real todo funciona igual la cartera les va a salir lo mismo aquí obviamente les sale que tienen 0 dólares en su cartera y aquí en descubrir aquí ustedes van a descubrir en qué invertir ya las inversiones anteriores que yo hice las hice viendo lo que hacían los grandes inversores como Warren Buffett o George Soros por ejemplo está Carl Ehan también obviamente aquí él tiene sus propias inversiones muy diferentes a las que tiene Warren Buffett por ejemplo él tiene inversiones en Herbalife en Paypal y entonces las inversiones anteriores las hicimos nosotros basándonos en los grandes inversionistas como Warren Buffett yo me fijé por ejemplo digo o sea Warren Buffett un gran inversionista que vive 100% de inversiones invirtió en Wells Fargo entonces voy a invertir yo y yo invertí ahora nosotros podemos invertir por sectores y buscar nosotros las empresas sin guiarnos por los grandes inversores y aquí aparecen las por ejemplo para invertir en empresas de redes sociales invertir en empresas que respetan la naturaleza pero eso lo vamos vamos a cambiarnos de cuenta nuevamente para ver eso para inspeccionar un poco los sectores en los que podemos invertir ya para ir finalizando el video de Sensei Trade aquí ya cambiamos la cuenta de práctica y nuevamente tenemos disponibles para invertir 5159 dólares entonces como les dije aquí en la cartera el valor de mi cartera actualmente son 4833 eso es lo que yo he invertido de los 10 mil dólares que tenía en mi cuenta de práctica y ahí están mis inversiones en Cemex 5 acciones y 100 acciones en Wells Fargo me voy a la parte de descubrir como les dije aquí yo busqué obviamente las inversiones que hacía Warren Buffett y George Soros pero yo no me quiero guiar por ellos y quiero buscar por sectores aquí me aparecen muchos sectores por ejemplo yo quiero invertir en redes sociales entonces por ejemplo me aparecen Facebook Twitter y Google si ustedes se fijan el valor de ahí está el valor de las inversiones como les digo hoy no es buen momento para invertir en Facebook después de ese apagón que tuvieron pero me puedo fiar un poco de Google y ustedes ahí miran el gráfico obviamente Google está en un buen momento para invertir entonces yo haría lo mismo que hice cuando les mostré lo de Wells Fargo le doy en comprar y pongo la cantidad de acciones que quiero invertir vamos a ver otro sector el sector de respeto a la naturaleza este es un sector que llama mucho la atención a la generación a nuestra generación a los millennials a la generación Z nos gusta invertir nos gusta consumir también y comprar en empresas que son socialmente responsables que son empresas sociales o empresas que están comprometidas con el medio ambiente por ejemplo a nosotros por ejemplo a mí me gusta mucho invertir por ejemplo cuando voy a comprar un hosting un hosting que haga la menor cantidad de emisiones de CO2 al medio ambiente si voy a invertir por ejemplo hay veces que hay diferentes empresas que voy a comprar pero hay una empresa que destina parte de sus ganancias a obras sociales entonces yo compro en ellas y esto genera mucho pues en nosotros los millennials entonces por ejemplo empresas que respetan el medio ambiente entre las más conocidas está Tesla quien no va a conocer Tesla que son los autos eléctricos que bueno obviamente maneja y su creador y fundador pues que fue Elon Musk entonces nos vamos por ejemplo a Tesla ahorita está pues viene de un pico de su vida después bajó pero ahora mismo está un poco en su vida de nuevo le podemos dar por ejemplo comprar aquí le ponemos cuánto queremos poner nosotros en acciones o en efectivo entonces ustedes aquí pueden decidir cómo hacer por ejemplo abajo me dije que yo tengo disponible para invertir 5159 dólares entonces yo le puedo decir si yo le digo aquí que quiero invertir en 25 acciones no me ajusta el dinero porque el coste estimado de 25 acciones de Tesla ustedes se fijan el precio está bien alto el precio de Tesla de 780 si ustedes se fijan y yo coloco una acción eso vale una acción de Tesla entonces ustedes en eso se tienen que fijar por ejemplo aquí el precio que ustedes les muestra aquí es el precio por acción de la empresa o sea 780.59 dólares es el precio de una acción de Tesla una tan sola acción y por ejemplo si ustedes fijan en la de abajo que llama E-Call es 32.40 dólares una acción entonces ahí va a depender de la empresa como nos fijamos en redes sociales por ejemplo el precio de una acción de Google es 2720 dólares o sea con los 5000 que tengo solo me compro dos acciones dos acciones de Google y el precio de una acción de Twitter vale 59 o sea con los 5000 que tengo me compro como 15 acciones o más de Twitter pero de Google solo me podría comprar dos acciones pero obviamente me generaría más rentabilidad obviamente por lógica la empresa que tiene porque una empresa entre mejor está cotizada en la bolsa de valores o en el mercado de trading es porque obviamente es una empresa que está en su mejor momento que está generando muchas rentabilidades está el sector de grandes tecnologías también y está el sector por ejemplo en grandes tecnologías está Twitter está Google que ya habíamos visto Cisco Intel IBM Oracle Verizon SAP Amazon por ejemplo Amazon que es una de las principales empresas para invertir hice ganar mucho dinero pero miren el precio de acción de Amazon son 3,220 dólares una acción de Amazon y está el sector de Latinoamérica a mí lo personal no recomiendo invertir en empresas latinoamericanas no lo digo por mal yo soy latinoamericano y es bueno también que hayan inversionistas en Latinoamérica pero el problema es que todo mundo no le gusta invertir en Latinoamérica incluso en la vida real ir a poner una empresa en Latinoamérica por ejemplo en mi país en Honduras la gente lo piensa mucho o como que algún inversionista europeo o estadounidense ahorita le diga por ejemplo un venezolano vení a invertir a Venezuela lo va a pensar mucho porque en Venezuela la situación está muy complicada no hay seguridad jurídica está muy complicada la cosa igual que en Nicaragua igual que en Honduras en Honduras no hay seguridad jurídica hay mucha delincuencia y en toda Latinoamérica hay un gran problema que siempre ha existido en Latinoamérica que es la inestabilidad política hoy hay un gobierno de derecha que da buenos incentivos fiscales a los empresarios a los inversionistas mañana gana un gobierno de izquierda y las cosas las cambia totalmente después gana un gobierno pues independiente de centro y cambia todas las cosas después vienen y dan un golpe de estado y eso bueno toda esa inestabilidad política la falta de seguridad jurídica la corrupción que en Honduras hay una corrupción tremenda por ejemplo en la actualidad eso genera mucha incertidumbre y nadie quiere invertir entonces invertir por ejemplo en empresas por ejemplo esta Cemex que es una de las empresas más fuertes las otras no las conozco solo que no conozco a Petrobras que obviamente es una empresa argentina pero en Argentina también la situación está un poco poco complicada un poco delicada entonces invertir en empresas de Latinoamérica yo por lo menos no lo recomiendo pero hay otras empresas por ejemplo está los gigantes de las finanzas aquí están empresas como Bank of America así como les decía por ejemplo de Wells Fargo que es uno de los bancos más grandes Bank of America es el otro más grande de Estados Unidos está Mastercard está Visa que es otro proveedor de tarjetas de crédito está HCBC Holdings y American Express vamos a ver entretenimiento tiene que estar Netflix por ejemplo ahí está por ejemplo está Netflix una acción de Netflix vale 634 dólares está Spotify y vamos a ver aquí las más baratas bueno por ejemplo las acciones de Disney Plus digamos no es Disney Plus sino que Disney en general entonces como les decía cuando ustedes quieren comprar ustedes el precio que miran ahí es el precio de una acción de la compañía en la que ustedes ingresan el gráfico que ustedes están viendo es muy importante porque mira cómo ha venido el mercado cómo ha venido el valor de las acciones de esta empresa en el mercado y miramos que ahorita tiene un repunte positivo entonces por ejemplo le damos comprar entonces siempre cuando le damos comprar nos va a decir el dinero que tenemos disponible en nuestra cartera que en este caso tengo 5159 y aquí me dice acciones y efectivo entonces si yo le doy acciones entonces yo le coloco una acción me va a decir en coste estimado el coste estimado que voy a gastar por comprar esas acciones ya sabemos que una acción vale 174.75 entonces digamos que voy a comprar 10 acciones me dice que voy a gastar 1746 dólares entonces yo digo voy a gastar 1746 dólares y tengo disponible 5159 perfecto compro 10 acciones de Disney y si uno quiere trabajar así con acciones entonces colocas el efectivo aquí donde dice efectivo entonces ya sabemos que tenemos dinero disponible 5159 entonces vos decís ah entonces voy a invertir en Disney 2000 dólares entonces compras 2000 dólares el coste estimado ya sabe que 2000 dólares le damos revisar orden y aquí me va a decir esos 2000 dólares a cuántas acciones de Disney equivalen y equivalen a 11.45 acciones de Disney que el precio en el mercado por número de acciones va a ser 2000 dólares y ya sabemos que la comisión de Sensei Trade es de 2.99 entonces voy a gastar 2002.99 y le doy crear orden y yo ya crearía orden y en mi cartera ya aparecerían tres empresas en las que ya estoy invirtiendo en acciones haciendo trading con estas empresas si yo me voy aquí a mi cartera aquí ya me aparecen tres empresas en las que estoy invirtiendo en Cemex en Disney y en Wells Fargo ahí voy a ver ir viendo mi rentabilidad si está en saldo positivo si está en saldo negativo y obviamente pues hay un nivel de riesgo también en esto como les digo hay mucho riesgo en empresas latinoamericanas como les dije no les recomiendo invertir aquí está el valor de mi cartera ahora el valor de mi cartera son 6.833 creo que tengo un poquito más de dinero para invertir buscamos por ejemplo está por ejemplo hoteles y casinos está Juega que es de videojuegos es un mercado muy importante y también por ejemplo está la de ellas mandan que son grandes compañías fundadas por mujeres o lideradas por mujeres para obviamente las mujeres obviamente les gusta apoyarse entre ellas y les gusta empoderar a las mujeres por ejemplo en España es un país muy feminista obviamente creo que es el país más feminista que he conocido y en España las mujeres pues les gusta empoderar a las mujeres y apoyarlas y seguramente si una mujer quiere invertir en Sensei Trade pues le gustaría apoyar a una empresa fundada o liderada por mujeres entre las empresas lideradas por mujeres de las más conocidas pues está Xerox que obviamente es una empresa impresora citóner y todo esto pexicola no sabía y pues esa de la y Best Boy por ejemplo entonces podemos invertir en una de estas empresas asumiendo que ustedes por ejemplo son mujeres y quieren apoyar pues a las mujeres como tal para los amantes de videojuegos o aunque no seas amantes te recomiendo invertir mucho en videojuegos genera mucho dinero entre ellos está por ejemplo EA Sports que son los creadores por ejemplo del videojuego FIFA AMD que bueno son los procesadores de computadora y Nvidia que Nvidia básicamente es la marca de las tarjetas gráficas que obviamente se compran mucho cuando se hacen PC gamers o computadoras de gamers porque obviamente uno de los requerimientos que más requiere obviamente es una buena tarjeta gráfica y obviamente las mejores tarjetas gráficas son de Nvidia Nvidia vale 204.50 una acción de Nvidia vamos a ver podemos invertir en oro eso pues también es positivo con esta empresa podemos invertir en oro y pues es algo como les dice ahí es un valor seguro ante la incertidumbre porque muchas veces y principalmente ahora mismo que estamos en esto de la pandemia hay mucha incertidumbre aunque ya estamos saliendo de ello gigantes de la finanza pues les voy a mostrar básicamente empresas financieras y bueno para gastar los últimos dinero vamos a invertir en Bank of America así como invertimos en Wells Fargo y le damos comprar y lo vamos a gastar en efectivo me dice que tengo 3.156 disponible entonces vamos a invertir 3.155 vamos a 54 porque me va a cobrar 2 me va a cobrar 3 dólares de comisión entonces le vamos a revisar orden y creo que el dinero nos gusta nos gusta me falta un centavo entonces le vamos a colocar aquí punto 98 punto 97 no aquí tenemos que dejarlo en 53 porque no queremos gastar todo el dinero entonces creo que ahora si ajusta el dinero si ajusta y sobrarían dos centavos dos centavos porque con la comisión de 2.99 le damos crear orden al final no vi cuantas acciones compré en Bank of America pero ya vamos a ver me dice que ok que no hay problema le puedo dar siempre le ha dado aquí ok pero le puedo dar también crear orden periódica esto también es para que uno pueda invertir en acciones yo aquí le puedo decir por ejemplo esto es una orden periódica yo ya no tengo dinero solo tengo dos centavos disponible lástima que no probé hacer esto antes pero aquí no le voy a poner en el número de acciones sino en números en dólares yo le puedo decir que quiero invertir 500 dólares cada semana semanal en Bank of America y automáticamente si tengo dinero disponible obviamente en Sensei Trade cada semana se va a invertir automáticamente 500 dólares en Bank of America o lo puedo hacer mensual y yo le puedo decir quiero invertir le aumentamos un cero le quiero invertir 5000 dólares mensual cada mes en Bank of America eso se puede hacer creando obviamente compras periódicas y las podemos pausar si no las queremos eliminar y ahí como pueden ver mi cartera ahora mi cartera tiene un valor de 9984 dólares invertidos en 100 acciones de Wells Fargo 11.45 acciones de Disney 5 acciones de Cemex y 71.34 acciones de Bank of America así funciona básicamente 663 espero que el video les haya servido recuerden les dejo el enlace en la descripción del video si se registran con ese enlace y validan su identidad y hacen una inversión real ustedes van a recibir 30 dólares gratis en su cuenta real para invertir denle me gusta al video compartan este video con otras personas de todo el mundo de España de donde estén para que inviertan en la bolsa de valores y hagan trading invirtiendo en acciones de grandes empresas próximamente en Sensei Trade también va a haber opción para que ustedes inviertan en España en empresas españolas en empresas de España ustedes van a poder invertir en acciones en empresas españolas muy pronto y voy a hacer un video cuando eso salga suscríbanse al canal si no se han suscrito activen la campanita así van a recibir una notificación cuando yo suba un nuevo video síganme en Facebook está el enlace en la descripción es IT Design HND en Facebook y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!